Y cana la sombra, take it away Tony, you got it, eso, ahora Jorge José Carlos Desde que llegaste a mi vida Desde que tus ojos me miraron Nació la ilusión en mi corazón Desde que tus labios me besaron Ilusión, corazón que me diste Al llegar a mi vida tan triste Ilusión que llenará mi vida Y dejará mi alma tranquila Porque llegaste tú Llegaste tú Y yo soy feliz Porque llegaste tú Llegaste tú Y yo soy feliz Cuando yo te vi por bestimera Te entregué mi alma por entera Y con tu querer Y con mi ilusión Formaremos una primavera Ilusión, corazón que me diste Al llegar a mi vida tan triste Ilusión que llenará mi vida Y dejará mi alma tranquila Y dejará mi alma tranquila Porque llegaste tú Llegaste tú Y yo soy feliz Porque llegaste tú Llegaste tú Y yo soy feliz Y yo soy feliz